Hoy estamos acá, verdad, pidiéndole a todos los hermanos nicaragüenses que se sumen a esta lucha en contra de la ley canalera. La ley canalera, de hecho, sabemos que nos desprotege de nuestras propiedades a nosotros los campesinos y también, por supuesto, que de manera indirecta todos los nicaragüenses somos afectados porque si destruyen el lago Cozibolca, que es el único reservorio que tenemos de agua dulce, todos los nicaragüenses y a nivel de Centroamérica, yo creo que es un deber de todos defenderlo. Entonces, el día de hoy estamos recolectando firmas para meter una iniciativa de ley y hacer uso de nuestra constitución política, que dice la constitución que con 5.000 firmas nosotros podemos interponer una iniciativa de la ley a la Asamblea Nacional para que derogue la ley 840, la ley canalera. Bueno, con el movimiento campesino se ha hecho un esfuerzo de recoger firmas para una iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la ley del canal. Hemos recorrido toda la ruta canalera, ya teníamos recogidas inicialmente 14.000 firmas y a eso se ha sumado esta campaña, 6.000 firmas adicionales con todos los requisitos formales que requiere la ley para poder presentarla al Parlamento en presencia de notario público, pidiendo las cédulas de identidad, en papel legal. O sea, hemos logrado completar un proceso que nos ha permitido reunir 20.000 firmas. Esto se va a presentar al Parlamento en el mes de abril y después va a ser acompañado por una serie de movilizaciones en diferentes partes del país para exigir que la Asamblea Nacional tramite la iniciativa de ley como es, en efecto, la obligación del Parlamento. Estoy firmando porque, la verdad, soy una de las personas que no está de acuerdo con la elaboración del canal ya que, lamentablemente, no solamente estarían contaminando el medio ambiente sino también estarían perjudicando a mucha gente del pueblo nicaragüense especialmente a las personas indígenas como están acá. Ellos son muy afectados por la construcción del canal. Decidí firmar porque, o sea, me he dado cuenta de la manera en que va a afectar el canal ya sea biológicamente y todo lo que es el lago, el océano. Y, o sea, a pesar de los grandes beneficios que se van a obtener económicamente o sea, también hay que tomar en cuenta las desventajas que van a haber. El país puede progresar de forma por sí misma y considero que el canal traería muchos beneficios pero a largo plazo y destruiría la vivienda de muchas personas del país, destruiría recursos naturales. No necesitamos de un gran proyecto para salir adelante. Creo que el cambio siempre debe estar en las mentes de cada persona. Si vos, todos tenemos la capacidad de hacer algo y cuando te propones hacer algo lo vas a lograr. No tienes que esperar de un gran proyecto y estarte arriesgando para que en un futuro te pueda dar un resultado. Porque ya estamos hablando de que no haya canal en el país. Porque ya si tienes que hacer eso, estamos arruinados en el país. Por la cuestión de entender que lo arruinan a entender el lago. Esta ley 840 lesiona nuestra soberanía, va a dañar nuestro medio ambiente, nuestras reservas naturales, nuestros lagos. Van a quitarle la tierra a los campesinos que ellos de eso han vivido toda su vida. No solo son 2.000, 3.000, sino que multipliquemos por cuántas personas hay en cada casa. Cuánta gente de estas no llegan de otro lado a ordeñar vacas, a sembrar. Entonces les estamos quitando el trabajo a cienes de miles de personas. No podemos permitir. Y entre los independientes opositores que queremos nuestra patria, yo estoy aquí luchando por ello. Gracias.